Vamos al piso y lo recibimos con un fuerte aplauso. Nicolás Arnicho, bienvenido. Pará, pará, porque... ¿Se está peleando? No, él hasta cuando... Hay que reproducir la charla de antes. ¿Por qué está aplaudiendo así? Porque él hasta cuando aplauden le molesta si estás en otra nota. ¿Qué tal, Jorge? Entonces hay que aplaudir con... ¿Cómo, cómo? En otro ritmo. Ah, en ritmo. Qué maravilla, estás contento, ganó Aguada, estás feliz. No podés más. Yo no dije nada. No dijiste nada, pero te vendiste con un colorcito medio aguatero. No, no está, para ir a más de la año. Pero mira cómo es amarillo. Claro, por eso. Él es así. Se me manchó acá, que dice Andy Warhol, no sé qué. Ah, mirá. ¿Tenías un poco para limpiar? Sí. Qué disfadrales. Son marcianos como las cosas que vos tocás más o menos, ¿no? Sí, sí. Me das uno y me limpio porque se me mancharon justo ahí. Es un tipo de una generación que decían, ay, se me manchó acá para mostrar la etiqueta de ahí. Sí, claro, es así. Me callan la cédula, tenemos que... Nicolás Arnicho, cuando ustedes lo van a ver al espectáculo, tiene mucho humor el espectáculo. No, 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 pensás, decís, Arnicho, sí, te hace reír mucho. Cuando vas vos. Claro, cuando vos yo... No, no, no. Hacemos una dupla infernal, Coco. Podrían presentarnos perfectamente. Podrían, hemos hecho alguna chanchada juntas. Pero bueno, en fin. Bueno, Nicolás, ahora vas a presentar los 10 años ya de... Sí, empezamos en verano, hicimos 3 meses y ahora estamos cerrando el año de estos 10 años. Hicimos septiembre, octubre y noviembre. Sí, del Super Plaguet y para. Y se para el Super Plaguet y el año que viene estamos armando una gira por el interior, pero ya la idea es parada. Ya está, se cumplió en 10 años. Sí, se cumplió en 10 años. Y me lo regaló un poco. O sea, el Super Plaguet tuvo de todo. El primer año que era un desafío de hacer por auriculares un show. Bueno, después la primera como reinvención, un año que me pelé yo de la muñeca. Entonces me puse a hacer tap y entonces abrí el show haciendo tap. Después empecé a hacer magia, a hacer unas cosas de magia durante el espectáculo, pequeñas, ¿no? Al mismo tiempo que iba cambiando de repertorio. Este año es como para tocar y cantar y hacer las canciones de show. Sí, claro. Lo que a mí más me gusta, no, sin todo ese desafío de bailar, imagen, no sé qué. Ahora, obviamente en tu show no hay uno igual al otro. O sea, eso porque... En realidad es al revés. El desafío del show es que siempre tiene que ser igual con la dificultad que vos las canciones del show las armás de a un elemento por vez y cada día es el desafío de que sea siempre igual. Porque vas grabando de a un sonido por vez para terminar montando una canción que siempre tiene que ser la misma. Hoy vamos a cerrar con una versión. Lo que cierra el show, los 10 años siempre fue el mismo, que es un mashup de Don't Worry, Be Happy con Stand By Me. Eso se hace con la voz y con el juego. Para explicarle a aquellos que nunca vieron el espectáculo, ahí te vemos y estás como con una jaula con un montón de elementos, ¿no? Buka, que nunca lo viste en el espectáculo este. Nico tiene como una pedalera y como él te decía, de repente empieza a hacer un sonido, pácate, y lo empieza a sumar y le va sumando otro. Entonces es un poco lo que decía, el desafío de que cada tema, en cada una de esas funciones, entrar en el tiempo y hay que estar muy atento, muy coordinado a todo eso. Sí, después, o sea, practicando se logra y sale el show. Pero el tema es ese. La gente se piensa que cada show va a ser una experiencia nueva y no. Claro, o que hay una improvisación y no la está la improvisación. Nicolás, ¿y cómo es la búsqueda de cada instrumento? Algunos los vas a buscar puntualmente a lugares que sabés que están. Pero muchos de ellos, la gran mayoría de los que me acompañan en el cotidiano de los shows que tengo así andando, digamos, también son sorpresas que te llevas en esos lugares donde vas buscando ponerle, no sé, un yembé, y aparece el balafón, que es como un xilófono que vos no pensabas que formaba parte del instrumento que estaba en ese lugar. O vas a Río Janeiro y bueno, es pandero, tan tan, no sé qué, y te encontrás una fechidera que es un sartén para tocar samba y te haces tres. Aparecen muchos en el camino que vos no sabías. Claro, y que ni siquiera sabías cómo se tocaban. Pero ahí está el nicho para justamente... Eso, tu show autodidacta para poder descubrir eso. No, autodidacta no, aprendo con los maestros de los lugares. Sí, pero ¿cuánto hay de eso de querer de aprender, de saber, de conocer? Mucho, sí, la inquietud, sí. La inquietud es fundamental. En mi parte, ¿no? O sea, yo voy a aprender a esos lugares, no voy a pasear ni de turismo, voy a... En Cuba la primera vez estuve un año viviendo... Fui un día a la plaza. ¿En serio? Sí, claro. Sí, vas a estudiar. Y a todo lo que implica estudiar en esos lugares este tipo de cosas, ¿no? En el cotidiano, digo, vivir con la gente, en el entorno en el que ellos viven y con los cotidianos que ellos tienen para que la música suceda. Bueno, es como una experiencia, aparte de lo musical, de la vivencia en el lugar. Acá, o sea, pero no hay que irse... O sea, acá en Uruguay tenemos el candombe y la murga. Yo siempre lo digo esto. Que por suerte hoy forman parte del cotidiano de cualquier ciudadano de Montevideo, por lo menos, de cualquier barrio, pero que hay lugares donde suceden en los contextos y en los entornos donde eso históricamente sucedió y con las características que históricamente hicieron que una cuerda o un corremurga suene como suenan y como sonaron siempre. Entonces, no hay que irse al África del Oeste para acercarse a entornos donde las cosas forman parte de la cultura. Acá en Montevideo ya se puede... Claro. Bueno, el primer instrumento fue la batería. El primer instrumento fue un bongo que me regaló un tío y ahí empezaba, chapuceaba con el bongo y no sé qué. Pero después la batería fue el link así, directo, para ponerme de lleno para la música y para la batería. O sea, la percusión es... Sí, batería y percusión. Yo siempre digo, soy ritmista, o sea, porque bateristas hay miles, o sea, en Montevideo hay montones que son bateristas, bateristas y que tocan increíblemente bien el instrumento batería y la percusión también. Hay un montón de gente de nuevas generaciones que se han focalizado en distintas áreas de la percusión y son brillantes. Claro, sacan un sonido de instrumento increíble. Yo cubro la sección rítmica y me manejo... Le dicen los americanos, son la round. Nicolás, has visitado un montón y has vivido un montón de países, siempre regresando a Uruguay o... Sí, porque lo echan. Lo echan. Cuando está mucho tiempo dicen, no, ya está. Sí, anda, el boleto te lo sacamos nosotros. Y lo manda. Es la parte del humor que siempre... Caracteriza. No, pero él lo usa después de un show. Ah, él también. No, yo estuve acá, estuve con... Después me echaron. Entonces la gente se ríe, él me echa. No, pero estuve en los lugares que fui a estudiar, por ejemplo, a La Habana, Bahía, África, el oeste, ni que hablar, Perú, Río Janeiro. Siempre fui para volver. Y nunca se abrió una instancia como para quedarse y en alguno de esos lugares no te podés quedar porque no hay trabajo. O sea, nada. Ahora, después cuando me quedé en Portugal, porque iba por el CEMB angolano, había guerra en Angola, me pasé por Portugal, me quedé seis años trabajando en el norte en un casino. Tocaba la batería, ¿no? Y se ganaba muy bien, mucho dinero. En el 2002, aparte. Un euro era petróleo. Entonces, ahí sí había posibilidades de quedarse. O en España, por ejemplo, que yo después terminaba el contrato y me iba para España y hacía con Dresler, Reynoso, músicos ahí que yo conocía, que sabían que estaban, iba y trabajaba con ellos. Habían instancias para quedarse. Pero nunca en las condiciones en las que yo acá, yo ya tenía la carrera hecha. Un camino recorrido. Con 20 años. O lo de Jennifer López. Con 20 años me quedaba en Las Vegas. Olvidate. Pero si vos tenés todo acá, como un sistema armado, instalado, próspero, quedarte a la aventura, yo qué sé, tenés que... Es en un momento... Hay edades. ¿Cómo fue ese reality con Jennifer López y Marc Anthony? Estuvo buenísimo. Para mí estuvo bueno, estuvo mortal. ¿Sí? Sí, yo lo recuerdo con una alegría y un agradecimiento. Estuve un mes con esa gente trabajando todos los días. ¡Brosos! Es increíble, sí. O sea, era el tope de Hollywood. Y a mí me trataba muy bien y me fue muy bien. Después, venía la parte del casino que compraba el show y lo llevaba para Las Vegas. Ya el contrato no ameritaba eso que les decía recién. Yo estaba acá dando clases en la universidad, tenía superplea de andando, qué sé yo. No ameritaba quedarse trabajando por dos mangos en un casino de Las Vegas que no sabía ni lo que ibas a hacer. No. Pero el programa de televisión estuvo alucinante. La verdad, yo tengo un recuerdo increíble. ¿Das clases en la universidad? ¿Cómo viene la nueva generación? ¿Son también curiosos de nuevos instrumentos o todavía siguen los clásicos? Yo, en la Escuela Universitaria de Música, el perfil de la escuela es clásica. Es clásica. Claro, música erudita. O sea, lo que hay en las nuevas generaciones, que es una ventaja que tienen, pero que al mismo tiempo a veces los tranca un poco de esa inquietud que en otros momentos había que tener para aprender, es que todo el tema de Internet, de YouTube, por ejemplo... No, tenés en las plataformas música de donde quieras. Sí, pero te quita esa otra parte de que... Vos hoy tenés un link y vas a ver cómo un tipo de guineco en Astri toca a Turumbá. Lo ves en tu casa viviendo de Montevideo, pero no tenés ni idea que el tipo no tiene agua y el agua se compra en un aljibe y que a las siete hay mezquitas que cuatro veces por día hay que ir a rezar y un montón de cosas que forman parte de lo que esa persona toca cuando toca a Turumbá o lo que sea. Que vos bajando el link por YouTube no tenés ni idea y lo que vas a tocar no va a sonar lo que le suena a ese hombre. Eso es así. Entonces, lo que yo intento transmitir... El otro tiene un sentimiento a tocarlo. Sí, totalmente. Eso yo trato de compartirlo con los muchachos. En la escuela, o en la escuela Esquinera, que subí clase también, está buenísimo poder acceder hoy. Porque viene y te dicen, vos le pasás, no sé, lo que quieras. Mozambique y La Habana. O la conga de La Habana. Ah, sí, porque yo viví el otro día en Buenos Aires y fui a una clínica de uno. O bajé un... Está bárbaro. Ahora, oh, andate a ese lugar. Y viví con la gente. Exacto. Porque hay un montón de cosas que rodean eso. O por qué se generó ese instrumento. Cuál fue la necesidad para hacerlo. Por qué se toca, cuándo se toca. Muchas veces son instrumentos generados a través de... Las cosas que pasan cuando se toca. Claro. O sea, que en un tutorial de YouTube no aparecen. Pero seguramente muchos de ellos son generados a través de la denuncia o del querer decir algo, ¿no? Sí, por supuesto. O para calmar también. También. Claro, y vos de repente lo estás tocando como diciendo, ah, mirá cómo se... Ah, qué lindo, es agudo, es muy grave. Claro. Pero hay un sentimiento que es un poco lo que vos decís. Sí, eso es fundamental, que creo que a veces está bueno transmitir. Eso es lo que yo me permito de alguna manera aconsejar cuando veo que el muchacho está muy metido en eso de que, mirá, vamos a tocar este, no sé, la caja de Salgueiro. Y el tipo dice, ah, no, sí, porque yo vi en un coso... Vos, pero andate si podés un carnaval a Rio de Janeiro y andá a los ensayos de la escuela y aprendé todo lo que pasa en el contexto. Por ahí era una cosa más cercana, más accesible. O cosas más simples, los Cambacuá, por ejemplo, que son los negros que se fueron con Artigas en el Éxodo. Están acá, 12 horas de Omnibus. Y el 6 de enero, todos los años, desde que se fueron con Artigas, festejan San Baltasar, pero con el culto al santo patrono de los negros, como lo tenían en la época que vivían acá. Y la gente no tiene ni idea acá. Y a veces, por suerte, hoy hay como tú una festividad cada 6 de enero, la llamada de San Baltasar, que es genial, pero que se perdió el enganche con lo que era el culto real, que esta gente lo mantiene y que están acá al lado. No es que te tengas que ir, no sé, a Guiné Conacri y date la vacuna para la malaria. No, 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 esto es acá. Esa inquietud me parece que es buena, es sana y te da un respaldo en el aprender lo que sea que va más allá del instrumento o el ritmo, lo que sea que estés intentando aprender en ese momento. Hablando de instrumentos, ¿cómo se llama este instrumento? Ese es el steel drum. Es como el gran responsable de lo que después pasó con el hand drum, que es el plato colaborador, que es lo que tuve mil años tocando en todos los canales de televisión. Después se lo quedó Jorge y hoy lo tiene en su casa. Que sepan que es el único cristiano que me dice Jorge. Porque me dice Jorge. Qué bueno. Yo, como tiene que ser. Pero escúcheme, nosotros hemos tenido buenas notas en este programa y también lo tuvimos a Nicolás Sarnicho, que está por encima. Sepan disculpar. Por encima. Sepan disculpar la inmadurez de Jorge, que igualmente sí instalado y así es la barrera. Y que él me la chorea. Me la chorea para los shows. Hablando de los shows, ya decías, en estos 10 años, cerrando el año, tratando de llegar a fin de año, y la gente te ha acompañado, porque en cada una de esas funciones hay entradas agotadas. Más allá que es un público reducido, pero no importa. Son 10 años y la gente... Son 50 entradas que se venden, 60 personas que hay por los convenios, las invitaciones, etc. Y sí, la gente, la prensa, o sea, los 10 años se sostienen, más allá de lo que uno, desde lo musical, pueda generar, por el acompañamiento del público, de la prensa, de la gente que hace posible que la gente se entere. Y eso es lo primero que yo tengo que agradecer. La prensa, que hace 10 años que me da una mano y cuando hay una nota la comparten. El público que sigue acompañando porque se entere y va. Y bueno, lo que está pasando es que, claro, como son 50 boletos por función, se agota. Hoy ya está agotada la función, el miércoles que viene también. Qué bueno que son varios, pero son más, claro. Quedan 6 miércoles y se termina. 6 miércoles y se termina. En el sodre. En el sodre. Hay que sacar los boletos por Ticantel, hay convenios, 2x1, por el brobo, en fin. Pero sacarlo antes, ese es el consejo. O sea, no podés caer ahí. No, ese es medio... Jorge siempre va a la hora de la función y entra gritando porque la gente lo conoce y lo reconoce y lo valora y alardea. No podríamos que era una cosa que... Vino Coco, vino Coco, me dice. Coco es un instrumento más de esos raros que se encuentran ahí. Es como una entertainer, él entra y habla con la gente. Ha habido problemas, ha habido llevados celulares que no eran de él, y después se da cuenta y los devuelve. Pero le da como ese matiz de incertidumbre. La gente, vino Coco, vino Coco, vino Coco. Dice, para la función. Te arranca a Cataluca, ya que no. Qué disparate. No, eso todavía no. No, lo canta él, lo canta él, no lo toca él. Bueno, Nico, de verdad, un placer enorme. Por favor. ¿Y que nos vamos tocando? ¿Queremos escuchar? Sí, vamos a hacer la canción con la que se cierra el show, que es el mash-up de Don't Worry, Be Happy, Stand By Me. Vale, perfecto. Permiso, Jorge. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nicola Sarnicho, señores, con nosotros. Here's a little song I wrote. You should sing it for me, no, for no Don't worry, be happy In every life we have some trouble If you worry, you make it double Don't worry, be happy I'm gonna give you my phone number If you worry, you can call me Don't worry, be happy ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Hola, Jarnicho! ¡Belino! Tremendo, ¿eh? Placer enorme, por favor Todos los miércoles así quedan seis únicas funciones en el sodre ¿Nos vamos a la pausa? Pausito, ya volvemos, no se vayan ¿Puedo? Claro, por favor No Has, por favor, en kunststststststststststststststststststststststststststststers